Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Esto es Noches de Plancha en la pantalla de Telemedellín. Qué rico contar con ustedes y saber que ya se conectan para disfrutar de media hora, de buena música, de recuerdos. Sabemos que ustedes desde cada barrio de nuestra ciudad, desde Castilla, Aranjuez, Buenos Aires, La Milagrosa, están conectados porque sabemos que les gusta este momento ya cuando están tranquilos en la casa, cuando han pasado los afanes del día, les gusta recordar. Yo sé que también llaman a dedicar canciones porque me lo han contado y que utilizan el número de noches de plancha para contarnos todas esas cosas que quieran contarnos, sin fidencias de sus amores, esos primeros desamores, como siempre les decimos, recuerdos que se vengan a su memoria, pues para eso tienen noches de plancha para que lo puedan hacer. Como siempre, acompañado de grandes amigos, hoy sí que tengo uno bien especial. Yo me atrevería a decir que es una amistad poderosa. Él es el capellán del deporte, quien inició con las eucaristías hace unos 28 años, si mal no estoy, él ya me corregirá, en el Parque de Banderas. Yo creo que dándoles estos daticos, ustedes ya saben quién nos acompaña hoy en este set de noches de plancha para contarnos también de sus gustos musicales, de esos primeros años de su infancia y de su adolescencia, antes de dedicarse al sacerdocio. Pues le damos la bienvenida a un gran amigo y cómo nos complace Padre Nevardo, porque tiene esa cara de susto. Padre Nevardo, buenas noches. No, Juliana, muchas gracias por invitarme. Es que es un programa muy distinto a uno estar celebrando la misa. Sí, pero total. Pero yo creo, Padre, que todos hemos tenido cercanía con la música. Además, cuando uno es un ser sentimental, porque sé que usted es un ser sentimental, pues tiene un toquecito musical por allá en el fondo, ¿o me equivoco? No, no estás equivocado. Y fuera eso, antes de ser sacerdote cantaba. No le creo. Sí, yo era de serenatas y de canciones en heladerías. Llegó un momento en que me dijeron, o cura o cantante. Y nos decidimos por ser sacerdote. Sí, claro. Inclusive en el seminario, Dios lo tenga en eterno descanso, me dijo eso. Y una vez hubo una reunión de obispos y me pidieron que cantara. Y como él me había dicho que cura o cantante, yo canté, Si se calla el cantor, calla la vida. Una canción muy bonita con la melodía de Camilo Sesto. Sí. Y es una respuesta porque pienso que todos en algún momento hemos cantado. Y música a la plancha sí que hemos cantado. Por las mamás. Las tías que mientras que hacían los quehaceres de la casa, esta era la música que acompañaba los oficios. Sí, uno conoce jóvenes hoy que inclusive van a conciertos de música, de plancha, y se saben todas las canciones. Y uno les pregunta y es por eso, porque la mamá, el papá o los hermanos mayores, en algún momento esa era la música que ellos escuchaban y ellos se levantaron escuchando esa música. Pues mire, iniciamos el programa con la inglesita Janet, una canción que se llama ¿Por qué te vas? Una canción que compuso José Luis Perales en 1978, más o menos para ella. Y yo sí quisiera hacer usted qué andaba haciendo por ese entonces. ¿Se acuerda? Sí, estaba. ¿Cuántos años tenía, más o menos? Estaba en Pedregal, nuestra señora de la Balbanera. Era diácono. Diácono es, antes de ser sacerdote. Sí. Una orden del sacerdocio. Uno como diácono puede bendecir, cazar, bautizar, repartir la comunión. Incluso pueden hacer lectura del evangelio también, ¿cierto? Y ese es su compromiso, leer el evangelio, proclamar el evangelio. Eso hace el diácono. Y el diácono ya le falta un poquito de tiempo para ser ordenado, permítelo. Pero si yo me pongo a escuchar la vida del padre Neobardo, pues entonces casi que nació siendo sacerdote. Cuéntame qué pasó antes. Devolvámonos mucho más en el tiempo. Yo estudié en el colegio, bueno, José Caicedo en Barbosa. ¿Buen estudiante? Sí, gracias a Dios. Me fue muy bien. Estudié becado con beca de honor todo el tiempo. Porque, a uno le da pena decir esto, porque es como no... Presumir. Sí, eso, presumir y no, no me gusta. Y mi papá no tuvo que pagar estudios por mí, ni mi familia, porque todos los años, por ocupar el primer puesto, me dieron beca. Y fui el mejor bachiller en el 72, cuando terminé el bachillerato. Y esas épocas de la niñez, ¿qué se le viene a la cabeza? Si le decimos, padre, ¿cómo fue su niñez? ¿Qué recuerda? Fui monaguillo. Ah, no, padre, por eso usted desde el principio la tenía clarísima. Yo por aquí tengo un monaguillo que si lo necesita... Sí, ya me lo presentaron. ...algún canje se puede hacer. No dejamos de hablar, padre. Bienvenido, bienvenido. Yo fui monaguillo y como monaguillo luego pasé... ...porque me echaron, siendo monaguillo. ¿Pero por qué? ¿Por qué eran eso? Y me echaron porque hice un reclamo al sacerdote que le puso una multa a otro monaguillo. Y yo le dije que eso era injusto. Y entonces el padre salió como a reprimirme de una manera fuerte. Y yo me fui. Y entonces al otro día no me recibieron por grosero. Y me quedé ya formando parte del grupo juvenil. Y en el grupo juvenil estuve en curso de pastoral juvenil. Y me encarreté más con ese mundo. Y allí también formé parte de la junta de deportes. Entonces empecé a saborear el mundo del deporte. ¿Le gustaba? Mucho, mucho. Yo fui de la junta de deportes del municipio de Barbosa. Como es de bueno recordar, padre, esas épocas cuando uno era joven. Ahorita decía usted las heladerías. Y quiero que nos detengamos un poquito en eso y me cuente cómo eran las heladerías. Uno iba, tenía la posibilidad de escuchar canciones, esas de su gusto. Quisiera saber cuál es su artista favorito. Había tablado, tablado así como el que estamos. Sí, eso era una heladería. Sí, era una heladería. Sí. Y uno salía al escenario, pero había más participación a nivel de festival de la canción. Ah, pero o sea, uno salía a la heladería, a un escenario y cantaba. Sí, claro. Ah, súper. Era la persona invitada esa noche. Entonces, o sea, ya había un recorrido musical. Porque en el bachillerato conocí un compañero, Libardo Ortiz, el primer ganador de Antioquia, que le canta a Colombia. Y él y yo formamos un dueto. Y en esa época, Ana y Jaime estaban en todo su furor. Y nos presentamos a varios festivales. Uno en Yarumal, Antioquia. Ah, bueno, alcanzó a trascender. Sí, sí, allá en Yarumal ganamos como dueto de música moderna. Cantamos dispersos y a desalambrar, que era la música en esa época como revolucionaria. Y nos hicimos como, digamos, famosos en el pueblo. Entonces, todo evento y todo acto cívico. Vaya cante, Nevardo. Libardo y Nevardo. Ah, y además casaba. Sí. Y con ustedes, el dúo, Nevardo y Nevardo. Libardo y Nevardo. Ah, ¿sí? Sí. No, y estaba sonoro. Sí, y nos fue bien. Ganamos muchos festivales. Hasta que ya llegamos a un momento en que decimos, bueno, ya no estamos para eso. Además, porque era una época como algo hippie. Sí, sí. Una época rebelde. De bota campana, de correa ancha. ¿Alcanzó a lucir esas modas? Sí, claro. ¿O era un poquito más clásico? No, no, y de pelo largo. No, tuvo el pelo largo. Claro, claro. ¿Y qué tal se veía? Y era muy simpático porque teníamos un argumento. Prefiero el pelo largo a la libertad confijador. ¿Qué era la frase? Esa esclavitud de estar todo el tiempo y tener el pelo en perfecto estado con la gomina. Yo no usé gomina. No me gustaba. Padre, le hubiera puesto a que trajera fotos para verlo de pelo largo y de cresta. Y los hay, tengo fotos de eso, de cola atrás. ¿Me promete que va a volver? Pero las tiene que traer. Bueno, yo las traigo. Bueno, ya hablamos un poquito de esa época de rebeldía, medio hippie, pelo largo, antes de la vida del sacerdocio. Pero quiero saber si en esa transición de la adolescencia de pronto alcanzó a que alguna niña le llamara la atención y haya dedicado muchas noches a pensar en ella. Y que alguna vez haya dicho una serenata. No, era una época muy distinta porque además yo ya desde muy niño estaba pensando en ser sacerdote. Sin embargo, una compañera de estudio llegó a hacer como algo muy especial. A mover el piso. Sí, yo la recuerdo muchísimo. Y cuando una vez hice un concierto en el Dan Carton, pero para una obra de beneficencia, con orquesta y todo. Y estaba ella allá y le dediqué una canción. ¡Ah! Pero yo ya sacerdote, ¿no? ¿Y cuál canción? ¿Allá era sacerdote? Sí, del grupo Hipó. Del grupo Hipó. No recuerdo en este momento, pero en todo caso decía que Dios ya me ha llamado y lo nuestro es imposible. Dolor de corazón. Me acuerdo que ella soltó unas lágrimas, levantó la copa y brindó por Europa. Pero eso era como para escribir una canción. Sí, muy bonito, de verdad que sí. La recuerdo muchísimo. Porque además compartimos cosas muy lindas. Me acuerdo de cosas muy bonitas, como por ejemplo, un trabajo de literatura en sexto, hoy un décimo. Sí. Leyendo el libro Mientras Llueve, de Fernando Soto Aparicio. No, ¿qué es eso tan triste? Y los dos sentados en una sala, arrodillados en la mesa de la mitad y mirándonos a los ojos y afuera estaba lloviendo. Es como una poesía y como una película, pero sí, muy bonito. Y todavía somos muy amigos. Ah, sí, todavía se hablan. Es más, la casé con otro amigo. Se nos va acabando este programa que de verdad, que el compromiso, venga, usted ha hecho esto. Sí. Esto es una cosa muy juvenil. Sí, yo sé. Se llama Pinky Promise. Diga, Pinky Promise. Pinky Promise. Sí. ¿De qué vuelve? Vuelvo. Aunque le tengo un plan. Dígamelo. Cuando pueda volver acá, porque yo sé que usted maneja su tiempo, pero nos podemos encontrar también en el estadio. Para ir a ver al poderoso. Vale. Sí, pero con camiseta y todo. Claro, yo vuelvo con camiseta. Ah, sí, va con camiseta. Sí, claro. Yo llevo mis camisetas. Yo creo que debimos de haber puesto un video de Alfredo Gutiérrez para este programa. Yo lo conozco. ¿Usted lo conoce? Sí, sí. Yo también lo conozco, padre. Fue un gusto haberlo tenido hoy en el programa. Muchas gracias por la invitación y de verdad que son asuntos muy personales que se comparten con personas muy especiales. Usted es más especial todavía. Y dígame si cuando uno cumple 40 años de vida sacerdotal se le dice que feliz cumpleaños o se le desea que sean muchos más. No, que oren mucho por mí. Bueno, cuente con eso, padre, para que sean muchos más, 40 y 40 los que se vengan para su profesión tan bonita, además tan cercana a la gente. Yo le pague. Nos vamos con música. Además tienes el nombre de mi sobrina. Es en serio. Y no se me olvida nunca. Entonces llévenme en el corazón. Siempre. Padre, un abrazo grandísimo y muchas gracias. Y a toda la gente de Tele Medellín también. Ah, bueno. Y vuelva. Porque además tiene un nombre muy bonito, Tele Medellín. Yo sé por qué, yo sé que es más bonito Medellín que Tele. Es hora de despedirnos. Esto es Noches de Plancha aquí en Tele Medellín. Noche. Noche. Gracias por ver el video.